Y miren esto, el Zoológico de Cali abrirá sus puertas de forma gratuita para niños menores de 12 años. La invitación será para los próximos sábados 20 y 27 de mayo con una temática encaminada a que los niños exploren este mundo salvaje en Cali. Además, contarán con una iniciativa fotográfica para motivar a los menores a contar historias a través de un lente en el celular. Por eso, el Zoológico invitó a los menores asistentes a buscar cinco fotos en su recorrido. Animal favorito, lugar favorito del Zoológico, selfie con amigos, planta o árbol favorito y selfie de su sonrisa. Las fotos podrán ser compartidas en redes con el hashtag fotografozo.